Bueno, pues espero que lo estén pasando lo mejor posible Este es el tutorial de cómo fue que me lo han pedido De la canción que cantaba José José Bueno y también la cantaban los tríos, varios tríos la cantan Es muy famoso aquí en México Bueno, el caso es que es muy bonita canción Y empezamos, porque es puro bla 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 Los tutoriales a veces se pasan en bla 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 Miren, el arpegio lo hago así O sea, esta la toco en la La mayor es esta Entonces, al final les voy a poner la hoja Para que vean en dónde van las pisadas Pero bueno, una opción es arpegiar así Que sería abajo principal En el caso de la es la quinta Después tercera, segunda, tercera Primera y segunda juntas Tercera, segunda, tercera O sea Es una opción para, como quien dice tocado Podríamos decir que bolero arpegiado O sea, aquí podemos hablar, digamos, de arpegio largo y arpegio corto El arpegio largo es así O sea, como les dije, el arpegio corto sería nada más así O sea, bajo principal Tercera, primera y segunda juntas Y tercera Y así son cuatro pulsos Un, dos, tres, cuatro Y el arpegio largo es de ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Sí? Entonces aquí Arpegio largo en la Arpegio corto en mi menor Arpegio largo en la Arpegio largo en re Maj siete Después arpegio corto en re Menos siete Arpegio corto en sol siete Después aquí corto 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 Y otra vez largo Como ven, no está difícil O sea, cuiden, digamos, de que cada cuerda tiene su dedo ¿Sí? O sea, para la primera cuerda, la de hasta abajo Es el dedo anular de la mano derecha Para la segunda Es el dedo medio O sea, el dedo más grande Más largo de la mano derecha Después para la tercera Es el dedo índice De la mano derecha ¿Sí? Y para el bajo Que corresponde Que podría ser cuarta O quinta O sexta Según que acorde se esté tocando Este es el pulgar ¿Sí? Entonces empezamos ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré Esa es una opción Otra opción podría ser En vez del arpegio Como les dije El largo Se puede hacer, digamos Un poquito Quizá más monótono O menos Variado Así O sea, como quien dice Podría ser desde el principio En vez de Podemos tocar Así nomás ¿Sí? O sea que Yo sé que es un poquito Repetitivo Pero Es bajo principal Y primera y segunda Después tercera Sola Después primera y segunda Después tercera Sola Primera y segunda Tercera sola Y primera y segunda Y tercera sola O sea Uno Dos Tres Cuatro ¿Sí? Ya estoy contando Las veces En que toco Primera y segunda Juntas Entonces sería El arpegio Largo Y el corto Sería nomás así ¿Qué? No, ¿verdad? No, el corto Sería así nomás O sea El largo Son cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y el corto Serían dos O sea Sería así O sea Sería así Ahí ya pueden empezar Con ritmo O pueden seguir Con arpegio ¿No? Como ustedes quieran Pero una opción Sí sería Ritmo Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Fue un, dos, tres, cuatro Fue un amor Aquí sí Aquí sí Sí tiene que ver un poquito La sensibilidad Como ven De repente No hago nomás Hacia abajo Sino que le hago Abanico Después Después Este se llama F, gato, m Sobre, d, gato O sea Fa sostenido Menor Sobre, re sostenido O mi bemol Esta pisada No está difícil Es así como tipo Como si fuera La Haga en cuenta La mayor Que puede ser con estos dedos O con estos dedos Pero la bajamos O sea Primera, segunda y tercera En el segundo traste Y El O sea Con dedo Dos, tres y cuatro Y con el dedo uno Pisamos la Cuarta En el primer traste Así Fueron tus ojos O tu boca Es que esta Se oye bonita O sea Digamos Es la que va Boca Ya se sabe Que uno se la puede saltar Pero no se oye igual Fueron tus ojos O tu boca Pero no No se oye igual Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu boca Fue lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Jamás no sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré Si la quieren Acompañar así Como si dijéramos Como bolero Bolero Clásico Digamos O sea Así O sea Sería Como ven El ciclo largo Es bajo principal Tres rasgueos De primera Segunda Y tercera Bajo secundario Un rasgueo Y secundario Otro rasgueo Y el Como dice El que Corresponde A ciclo corto Sería Nada más Como en el caso De los Hagan de cuenta De los Los círculos Que van así nomás O sea No alcanza A dar el ciclo Completo A menos que la canción Nos lo permita O sea Eso depende del compositor Si el compositor Quiso poner un pasaje Con ciclos completos Pues lo pone ¿No? Pero en este caso No fue así O sea Entonces ¿Cómo fue? No sé decir ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré Si le quieren poner Todo el tiempo Primera, segunda y tercera O sea Al mismo tiempo Que los bajos Y también cuando le toca Sería Sería así ¿Cómo fue? No sé decir ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré Pero bueno A mí en lo personal Me gusta más Se oye eso Un poquito Yo luego siento Un poquito Cortado O sea No me gusta O sea Por eso me gusta más El arpegio Fue una luz Que iluminó Que iluminó Tu boca ¿Fueron tus manos O tu voz? O lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Bueno Espero que les haya gustado Y os servido Porque este video Está llegando a su fin Y os servido Y os servido Bueno Me había faltado Ponerles la hoja Aquí está la hoja Con la notación Bueno Que yo considero Antigua Adorre mi fa sola Así Como así estaba La original Dije bueno Aunque si le puse Algunas pisadas Con la notación Nueva Que es C de E F Tal Ahí por ejemplo Que dice F gato M sobre D gato En vez de Si fa Sostenido Menor Bueno Fa sostenido M Sobre Re Este Sostenido ¿No? Pero bueno Digamos lo importante Como siempre Es que uno mismo Se entienda Pero bueno En este caso Que yo les estoy explicando Pues ustedes Ya también lo entienden Así es como debe estar Ahora si Espero que les haya gustado Y os servido Y hasta pronto Y os servido Y os servido Y os servido Gracias.